Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su sección Chica Fitness. El día de hoy vamos a tener unos ejercicios especiales para hombro, bíceps y tríceps. Vamos a tonificar, vamos a endurecer esos brazos. El día de hoy, las que van a estar trabajando con nosotros son nuestra amiga Griselda y nuestra amiga Doris. Vamos a trabajar con ligas. Ojo chicas, ligas. Tomen su liguita, lleguen casita y empezamos. Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio. Esta sección está dirigida no nada más a las personas que hacen ejercicio en gimnasio, sino también a las personas que allá, como tú en casita, quieren hacer algún tipo de ejercicio. Vamos a trabajar posteriormente con botecitos de agua llenos de arena, vamos a trabajar con ligas, vamos a trabajar con palos de escoba, etc. La intención es que ustedes también hagan ejercicio. Vamos a trabajar el día de hoy con un par de ligas. Vamos a mostrarles la posición exacta para que hagan el ejercicio de una manera adecuada. Bien, la liga con lo regular debe estar amarrada de zapato. Voy a agarrar la liga donde está el amarre. Voy a colocar la liga debajo de mi pie. Eso es. Y voy a abrir mi compás de piernas. Eso es. Abro mi compás, mi espalda recta y voy a levantar mis brazos, pero ligeramente arqueados. Subimos. Un, pa, dos, pa, tres, pa, cuatro, pa, cinco, pa, seis, alto ahí. Muy bien. Este ejercicio va a trabajar la parte del hombro. No va a subir volumen. Por las repeticiones que va a trabajar ustedes van a ser para tonificar, para dar forma. Es muy importante trabajar cuatro series de 20 a 25 lunes. Voy a repetir el ejercicio para que vuelva. Sube. Un, dos, tres. Muy bien. Cuatro. Procure que la liga sea delgada. ¿De acuerdo? Cuatro series de 20 a 25 repetidos. Pasamos al siguiente ejercicio. Bien. Ahora vamos a trabajar la parte del lunes. Ya trabajamos hombro. Ahora vamos a trabajar la parte del lunes. Es muy importante. Vamos a colocar la misma técnica. Vamos a colocar la misma posición de piernas. Abro compás, mi espalda recta y la liga del mismo agarre. Y la misma postura en la parte de abajo. Bien. La diferencia es que voy a flexionar mi brazo. Voy a hacer pull de bíceps con liga. Bien. Ambas las manos van a subir y van a apretar arriba y van a bajar. Vamos. Igual. Sube. Dos. Vamos. Tres. Vamos. Cuatro. Vamos. Cinco. Muy bien. Este ejercicio es muy importante. Ojo. Que sientan el trabajo directamente en el bíceps. La liga, vuelvo a mencionarles, debe ser una liga delgada que se permita hacer un movimiento. Note que la liga sea tan gruesa que te haga trampear. ¿Sí? La posición. Subo y bajo. Cuatro series de veinte repeticiones. Voy a repetir el ejercicio para que ustedes lo vean. Suez. Uno. Va. Dos. Va. Tres. Muy bien. Bíceps. Cruel. Con liga. Pasamos al siguiente. Bien. Vamos a llegar al último de los ejercicios. Hoy trabajamos hombro, bíceps. Y vamos a terminar con la parte del tríceps. Igual, la misma forma. Con liga. Vamos a tratar. Vamos a dar el trabajo aislado a la parte del tríceps. Bien. Observen la posición que tiene Dolis. La espalda recta. Flexiono la pierna contraria. Y mi codo hacia arriba. Eso es. Mi codo hacia arriba. Muy bien. Ahora voy a agarrar la liga de tal forma. De esta forma. Eso es. Y voy a estirar mis brazos hacia atrás para mandar la tensión al tríceps. Observen cómo trabaja su tríceps. Sube. Uno. Va. Dos. Va. Tres. Va. Cuatro. Flexionando y estirando. Flexionando y estirando. Flexionando y estirando. Ok. Vamos. Diez. Ocho. Nueve. Diez. Alto ahí. Bien. Este ejercicio es muy importante aislar el trabajo. Es muy importante aislar el trabajo. Es muy importante cuidar las repeticiones. La postura. Si. Vamos a volver a hacer el mismo movimiento para que ustedes vean. Tres. Dos. Suben. Uno. Va. Dos. Va. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Perfecto. Muy bien. Este ejercicio vamos a trabajarlo cuatro series de veinte repeticiones. Cuatro series de veinte repeticiones. Bueno. Hemos llegado al final de nuestra sección. Espero que haya sido deshonrado. Espero que ustedes allá casita hayan aprendido un poquito de estos ejercicios con la liga de trabajo muscular. El día de hoy trabajamos un poquito de censo. Este. No sé. Doris. ¿Cómo se fuiste? Perfecto. Se lo doy los brazos. Bueno. Hemos llegado al final de esta sección. Para no se pierdan la próxima sección vamos a trabajar normalmente glúteos. Glúteos. Vamos a trabajar a tonificar, a endurecer esos glúteos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.